Si quieres ver todas las aplicaciones instaladas en Chrome, solo tienes que pegar esta línea, que procuraré dejar en los comentarios y en la descripción del vídeo, en la barra de direcciones. Al pulsar la tecla Intro verá todas las aplicaciones instaladas. Si lo que desea es ver las extensiones, que a veces se confunde extensiones con aplicaciones, vaya a Chrome Web Store. A la rueda dentada y finalmente mostrar mis extensiones y aplicaciones. Muchas gracias por su visita.